Con una frecuencia de 34 autos por minuto, Puerto Progreso registró una alta demanda como uno de los principales atractivos para cientos de familias que buscan acudir a esta playa que es la más importante de la entidad. La carretera Progreso registró esta alta afluencia que representa al menos el ingreso de unas 136 personas por minuto si tomamos en cuenta un promedio de 4 integrantes o acompañantes por vehículo. Situación similar con el carril de salida del puerto con un promedio de 31 vehículos que retornaban de la costa para internarse de nueva cuenta a la ciudad capital de Mérida y que representan 124 personas por minuto que regresaban después de disfrutar de sus vacaciones. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Iván Duarte, Notivision.